Continuamos informando, Emilio, hay más noticias y queremos informarle que el gobierno publicará en los próximos tres días el acuerdo de compra por excepción de armas. Todo esto en medio de cuestionamientos por la forma en que será adquirido dicho armamento. El ministro de Gobernación dijo que tras el aval para la compra de armamento para la Policía Nacional Civil, en tres días estaría siendo publicado el acuerdo de compra por excepción para lo que se dispone en 87 millones de quetzales. Está ahora precisamente en firma y probablemente se está publicando de mañana a pasado mañana, es decir, martes o miércoles está siendo publicado este acuerdo. Casi uno de los 8 mil pistolas, si es posible, se sienten subvencionadores. Según Bonilla, las negociaciones con las empresas fabricantes de las armas se concretarán partiendo del acuerdo que permite que la adquisición sea sin efectuar los pasos establecidos por la ley de compras y contrataciones. Se ha tenido hecho un acercamiento nada más con las empresas que están en el marco de lo que nosotros queremos y hasta no tener el acuerdo gobernativo vigente no puedo adelantar formalmente ningún tipo de negociación. Dentro de esta cuestionada compra por excepción se tenía previsto incluir la adquisición de cámaras de vigilancia y la contratación de servicios para la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, algo que permanece a la espera de los avales técnicos, aseguró Bonilla. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez.